Desde el campo a la ciudad, de la costa a la montaña, es belleza natural de una isla privilegiada Donde cada día nace una estrella que engalana, el orgullo de ser parte de esta tierra boricana Donde cada día nace una estrella que engalana, el orgullo de ser parte de esta tierra boricana El amor que yo te tengo no se compara con nada, hermosa con tus mujeres como delincida y alada El amor que yo te tengo no se compara con nada, disfruto de tus praderas, de tus ríos y tus playas El amor que yo te tengo no se compara con nada, te llevo en mi corazón, donde quiera que vaya El amor que yo te tengo no se compara con nada, hermosa con tus mujeres como delincida y al lado de la batalla No se compara con nada, hermosa con tus mujeres como delincida y al lado de la batalla El amor que yo te tengo no se compara con nada, hermosa con tus mujeres como delincida y al lado de la batalla La batalla, hermosa con tus mujeres como delincida y al lado de la batalla Donde cada día nace una estrella que engalana, el orgullo de ser parte de esta tierra boricana Donde cada día nace una estrella, el orgullo de ser parte de esta tierra boricana ¡Gracias!